muy buenas pochopinos como la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenido a un nuevo vídeo noticias aquí en vuestro canal tenemos nueva skin y muy 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 chula en primer lugar esta karma conquistadora y después tenemos a master g segador cósmico que podéis ver qué chulada y otra que la filtración no acierta después saya segadora cósmica va a aparecer en un instante y la tenéis otra skin muy 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 oso y por último una estrella oscura en este caso es nada más y nada menos que rakan con rakan estrella oscura como se mueve como danza alrededor de su amada saya segadora cósmica creo que son unos estilos que le vienen muy bien a ambos campeones o sea pegan muy bien con ellos y karma pues esta skin que está viendo de karma conquistadora en la skin challenger de este año vale está aquí se va a dar a una vez podéis comprar y parte del premio se va a dar a los jugadores que estén participando en el msi al igual que pasó en el mundial con la del set de campeonato pues lo mismo va a pasar con éste comentadme qué os parecen las skins si pensáis que molan si pensáis que están ahí me 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 y después pues como es natural vamos a meter un vídeo mostrando esta skin vamos a meter vídeos hablando de ella y diciendo pues todo lo que haya que decir acerca de esta novedad meteremos otro directo vale cuando finalicemos el directo en el que estamos actualmente de hecho si no estáis corred venir corriendo al directo y si no pues bueno lo tendréis resumido en el canal lo dicho por mi parte nada más en este vídeo espero que os haya gustado si ha sido así no olvide ni que citó suscribió y nos vemos en el siguiente hasta luego